Este fue el panorama que se vivió en distintos puntos del país Manifestaciones en contra de la decisión de la Corema de Coquimbo Una polémica e indignación Se aprobó la construcción de una central a carbón Una reserva marítima única Twitter ardió en llamas mientras se elevaba un clamor transversal Yo espero que el presidente Sebastián Piñera tome cartas en el asunto Estamos en desacuerdo, creemos que es un horror No estamos dispuestos a hipotecar nuestra naturaleza Se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica Que quieren poner en un santuario maravilloso Y hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central Barrancón Los habitantes del pueblo Los Choros Penas podían contener su euforia atrás de este anuncio Necesitamos un ordenamiento territorial Que impida que este tipo de proyectos queden situados cerca de santuarios de la naturaleza Cuando Barrancones aún no fracasaba Pablo Wagner recibiría un primer mail de otro proyecto minero Del proyecto Dominga El financiamiento que recibió el subsecretario de Minería Nos parece que es un hecho totalmente cuestionable, legítimo y dañino La jornada histórica es la que se ha vivido esta mañana en la Intendencia Regional La Comisión de Evaluación Ambiental Rechazó la resolución de calificación ambiental del proyecto minero Dominga Queremos dar tranquilidad a la ciudadanía que aquí las instituciones funcionan El gerente general de la empresa Andes Airon dijo que van a apelar la decisión al Consejo de Ministros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!